¿Qué es lo que se llama Esperantistas y urso? No, no. Si, Toni, te llamas a Ixodo, que puedes hablar bien para el animal sanado. ¿En qué parte de hispanía estás bien, Rafael? Me estás como, me estás que quizás hasardes en sud-hispanayo, y si en mí estás hispano, me estás como. Y no me estás bien, pero no me estás bien. Me estoy en Portugal, yo tengo que ir a su fecha de tiempo. Me diré que me estás del Barcelona, por no decir catalán o hispano. Esa es manera que yo ni me se normales como tú dirías, ah, ¿y estás hispano o ah, ¿y estás catalán? Me hablas de vida, yo. Me pienso. Hablas, estas que hay que ver en internet que hoy habitas. Se te play parte, ¿cómo me prefieres decir que la nación es parte de esta naturaleza? ¿Cómo me prefieres decir que la nación es parte de la propia persona? ¿Cómo me prefieres decir que la nación es solo un házado? Que somos todos, que la nación, que la nación, que todo, todo es una esencia para nuestra naturaleza. ¿Me conoces joven que unas chicas en la oriente de Cataluña, de hispanullo, chú? ¿Que lo llevas en Siberia o no me... ¿Che boxariste en Siberia? Ah, no. ¿Dó? Héctor Alos. Ya, lo llevas en... Con Limi y Javi se interesan a Feretón. Me han acabado este día. Ah, me piensas que Limi no paró, me piensas que el vi brilando, ¿cierto? Sí, bueno. Limi no paró, me piensas que la nación es grave. Por Limi no paró, me piensas que la nación es sin parte de las personas. Por mi, tú tienes la nación. Estas creación de hombres, de la cultura de la Europa, mal felices. Y me vivas y el resultado de tu historia y creación en un tiempo. Que hay mil noches en Siberia o char, Siberia o estás ali a chambro de mi ajeimo, que o estás latero. Por mí no estás diferente. ¿Qué hay mil noches en tu muerte, tía, en Siberia? En territorio donde hablas la rusa, llamas de Antaú C, Seb, Yarui. Antaú y mi noches en Marocco, que a menú son, estés fuerte propagando contra el islamano y mi noches en Marocco. Poster, estés fuerte propagando contra la rusa federación, que me vienes al ruso yo. ¿Dónde tú y dieron tal chino? Antaú y mi llaman Luchis, mi plan a Siria. ¡Hanca! ¡Trancloquitos! ¡Trancloquitos! ¡Obaracuyo! Para mí voy a eating just la aula de Ciro y de Usona Registrara. ¿Si le hablas a mi tío Lando, mi debo a Siria al tío Lando? ¿Si le hablas a mi luno, mi debo a Siria en la luno? ¡No, chino! ¿Si vi ambas a mi rusa en México? ¿Eli hablas tremalbón en Cotimón, le hablas hispánico. Ah, efectivamente. ¿No te interesa a mi rusa? no es chile rafael no estás por mi interés el lerni nova en lingua en cachite la lernilla estas las trato charilijabas la cutima chitie para el ruso sur estrate estas cutima que plaza sami no me mi lernas latina que me dirá salili que alvin de volas para le chino y estés russo y nicotimas para o liru se pardon on en on en de pova sanji tion cuti montiel facile mi play grava pleno pri la rusa estes que distante son es que la brasil la portugala y onda estas y a harmonio interne tiene la camión y esto se enfoca veno mi audos y el tríder y metro y como aquí pero los pobíos que me senten a brasilano y miros para los ruses sentía melodía temas perifón ético en mi ocasión en portugalió tiene distingue que el proyecto si te estás a mí el más amai parte del amando ni ni do al menado ni nello ya se la loco y que ni las que jesca aquí o prilalí ahí brandon limán jesco en portugal y asambleando que mi nascidas también ya la ley a flanco que dios de suficiencia grande distancia en la mala testa pedro esperanto ya esas más landa como un homo que más grande como un homo que hablas si presca opción también este es la la de caca y trí de coco nocteo 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 que puede ser más con portugal antonio martín que usted me con Tuesday sede de ti am le logizan go en tu armado de volante boxar y me conecto conmocio en el mundo laу me acono ni habeis russan ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Justo, que la felina palabra es esperante, rusa y que el portugués es muy bueno. Que hay plúparoles. Plúparoles. Nos organizamos mucho y también nos hacen tanto en la puerta, que así venís y... Si estás en la escuelita, ¿no? ¿No estás en DEC 9? Es que a mí existía así, si se hablaba de uno o de uno o de uno. Ya he de la lengua ya. Este es el tío Chiafero. ¿Parte si este es uno de los esperantistas con fin y parodias? Este es Marta, no sé si este es el Lluyara o Lluyara. ¿Me piensas que a mí me moras bien? Que me vides bien en Oporto, en mi opinión. ¿Han estado DEC y ARO y PLEMAL PLE? ¿Me piensas que ya? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿De quién? bien con isminando rafael ancao mini memoria si me habas tenemos tres mal buena memoria mini mejoras mi nombre es no bueno mis adjoen que hay mía chene memoria sumi memoria esas metamelo meta mis memorado esti santos y trillaron y justa ya justa jamie comence islogy en diversa y landoy de tiam cachitie en russo yo no es asterura situación pri corona virus o estis doctor o chitie que udires corona virus son esas real aferos y estas nur politica situatio kaitel plus limortiz santa usés tago charlila labores 100 100 protectores no lee lee a controles que tiene esas veras pero para preparo para la morto urbano y logist y acadima rato que estás más grande orbeto es la 1a silicon valley ver si se le convalen estis creado de usona estis uno estis estis presco experimento de sabedonio por habitu tan 100 en un olo con que monta es 100 y logist y estis eso es loco que uno millas la domo de cien cisto y que el ilernis diversa en lengua en kai faris matemática en problema en cune por ciam uzi elian servon a chiam javi activan la cero kaisis la 1 experimento por por javi locon kilogias chefes cien cisto y que profesor y que etcétera kai citi el logistivo doctor o q diris que que el vi que el vino michiel q1 q1 movijavas por coronavíruso coronavíruso estos debatos existen dos maneras y de mi pensas debató en lengua estas ciam stulta y en la mi opinión para estas tres mal fáciles diré en esperanto y esas multa de batte per ti o caim y estas uno en la que ale pro que hoy mi no mi neplú interés yas pri debató en esperanto ya que esas fere mi esas profecia lingvisto estas ojo y proti o mi mala me gasto de batón estutan estas homo y nevolas lerni a ver el ingo stien sanilino chatas de batipira ferro y que que vienesas debaté blakek y no está salveble char ni post para divertirse en esta salveble cari no se da miedo de blaz y mal brava por esto por esto lo he hecho sobre va a ser estás en ese ejemplo la fama de batopri que el usi la estén ponen esperanto yo tiene esta salveble charistas es la vaina y voy que hoy usaste el tío informan por dire que yo ya han finito es que la agado ya han finito es cumplirte caen a la ley en lengua tío no estás tío no estás tío no estás tía tía estructura o concepto no ni estoy en lengua tío no estás tía estructura o no estás tío no estás tío no estás no estás y esto estás 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 y estás piegrave mi estás mi estás e estás lingvisto y por ti esto está opinión en grabas entonces la problema que me estás profesional en visto que hay chiquita para las perdió nestias porque le paró la sile nenean legis uno libro en prelingüos cienzo doy líneas días y le simple de batas especulación y líneas ya es porque yo le paró las yo tiene esa es mi problema porque grande me voles ven y citien charme voles yo metes siempre la opinión de homo y citien brilla resultó un post la cron virus por mí la mundo está haciendo disco malapédi tiel clare tiel clare char char post la cron virus sobre la resulta de clima shangy yo esto explica va que la artica océano malapéros que te signifas la fina de la monta mi volviste exterior mete perivia y pinié preté dió gravas por mí dios agrava a ver si o alias astuta yo rafael perdona nur clachado nantado jubi instruas lenguas y tie instruís miritse vas pensión de hispano yo mi ne pluvolas labori per mono mi volas vivi tranquila ne multa debate debate que aún la debata estas interesan e ne debatis prístutas tiene chatas a mí de placas ca y ca y omete para el esperanto charme perdas mian esperanto y un postión termine practicas cae de esas mi intenso que hay no un tempo la situación es así el extremo que que me decidís a paroli debatí con vi por yo mete comprens la la situación la por comprens y homo y veré constías pila la gravedad de la nueva situación ser ver estas extrema situación multa y no comprens en el suyo homo y nenor ne debatas pri clima de shangillo y pensas que opinión kai miest astuta homo q1 en tú tener comprens la internación mondon kétil prada terrores xuri viene creo que es un medio clima chonjillo nene 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 ni credas yetivo mi pensar que estas fina momento dejó mar o poba sextila fina momento dejó mar o tijel claro que hay né против que tiene esa opinión es uno la resulta de neoliberalismo multi pensas que opinión que informó que venas el raporto extensa esta semana pero especulación estás a mí que el siento entonces uno la resulta de la de la psicología y psicología y sanzillo y que estés al pernita y de la neoliberalismo ideología que entiendes hasta el sienso de ahora estás la play la play grava no es fondo de de informe por ver comprender la situación se dejó muy plica y pli venas al 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 convincuó que se mi opinión este o estás el grava que la opinión de alia que yo le guis duda libre libre entonces es por mí veré ni aceptebla negra vasquiam long de vilagris vive provis y compren y un pere de bona material o con debate con homo y comprenas latema negra vas verás y ualia que directiva estas necesitas tiel negra vasquiam long de vilernis tienes por mí veré mensar el resultado de la ideología de neoliberalismo ni aceptebla que hay estás en de clima chanjillo hable brandon viconas gary mcpherson te viconas de gary mcpherson esta se ve la cien cisto que esta es la play extrema preclimat chanjillo le publique es libro que le dirás que le nejavas maximo me maximo me ok ya lo en maximo me que hay que la chanjillo esas geometría y que hay que protección y javas malmultón da tempo que jamón a comprenas pila tío que ocasi en london o de extinción rebelión por mi estas estas anta obedebla que por mi este es negra debla que la ferro el neto neto origis petén edauris char char y li y li diris la veron y li comprenas multiplico en la situación o la lia que hay que mal de extremo lo que es a minimo es la norma de tío homo q q yo estis en parlamento no muta llaro y que aquí esta se veré mal de extrema ni hablas muta en programo en lontempe el areto que él y pensas que él y estas burgiulo y que unes y es porque yo le paro la siguiente credeble prometió estas ofendas situación siendo que envío penías per ti yo ya fervé si te esas homo q yo que yo electis la barbón trebone crombi 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 cristofer cristofer mi estudis en filosofía curso que ni debatis tie la relato inter visaje hararo que el profondetso de filosofía penso en mi opinia pli de haro pli de profondetso por ejemplo en existencia exist filosofía Nietzsche hava suficient grande liparo medio profundo Heidegger mal grande liparo medio profundo car santo estás tú te rasita y esta stutua férjana en mi universitato estís estudiante de filosofía que habís bien barbón sedli rasís tu flancon que tu flancon suben do li existía te mis yo pri filosofía en camino moras que yo sedli bere bere existir mi escribes proverbon de Zamenhof barbo potenza sed capo sencensa tú la mano vexano vexano nur un foie la maestro erraris nur un foie ni el tú de erraris es tú Marx Marx Carlo Marx es un bit grande barbo la otro criterio la generación de jipiuloi es la pre-inteligente no no ay yo que hija charsa si ti en russo no 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 interés que no es es que si si consideras que él lo ya en Europa que tú trabajas meses de as yo sed mense mense ancora él la russo y con cristian territorio nantado 30 y y plima que ancora mense él está en Europa que ejemplo me voles ir en Core Ullo que me parla con un homo chitie que le dir si es que es tres mal próxima que no 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 Moscovo está más próxima no puedo c que le control la reto que efectivamente Moscovo está más próximo de cittie o el Seul y me instruí a le le me demand a le le en que continent te le dices en Europa si le 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 próximo de Mongolia y le dices euro as yo rafael mi y un pri latemo chú mi xat si berkiste estes instruizzo pri politica y cienzo y no mata augusto zamora le nascites en nicaragüo chú que le dires que geopolitique plicenzo que rusia es tus que diría aliado alianzo alianzita alianzano de ya o que Europa que rusia es tu alianzo inibiru enzatau que la bloco estu chú que Europa estu con ozono que russio javas recurso y natura por Europa chú es es teoría es plus atus malapere gicío en acción ser prometido la fero estas por mi que que estas en la mesa de multa politiquista y form bloco en chitie non tempe char estas globaliz chitio y protío y volas form bloco en que la influx estos estos plus grave que la propone de chino yo far la silkan vojon al europa jodiao mi estis con amikino china en en nova cibrisco mi yo meto promenis ca etil plus ca lidris a mi si diris a mi que li antawe instruis en kirghizistano ca que tie ciui lernas la no 10% la lando non tempe 10% da lando y tie lernas la cina charla sil caballo irostra atibulando al europa cai proteo proteo ili intensas chinigui fresca la tutan lando cai cai tu estás a mia ali aprobó a forma bloco en la tío probó de chino yo estás de nove charil y comprenes con efectiva que javi grande gan voy on que estos nen físicas en ca o mensa tío formigos bloco natura ca si dirís a miga ni instruís tie la latina sem paga me comprenes que tío estás alía elemento en la provo formi novan bloco mondan per de tío grande voy entre interés ca si acetis fructo ci estás montai homo el centra zio yu ven sal suyo por labore ca ce feri laboras en bazar o inter paroles ca o casis que tío tío chino existen sama or bo que tío venino venino nascido interés set bloco y estás la resulto de cia mes es bloco chiam est alianzo chiam est movido de alianzo y cat el bloque por mí la problema estás que tío estás mensa fero mensa fero chú russu yo estás europa o asia tío estás sensenza demanda russu estos tío que estás por las circunstancias por las alianzas por la mundo equilibrio y cat tío russu estás nen yo estás multa de homo en sama territorio sub la sama constitución que un li bolas chiam y balda cat tío estás nen nació estás nen nació estás creación que usan díxas por la monda circunstancia y la política y alianza y cat tío rafael perdón pues 20 minutos y ti en portugal comence en lisbono extrem de extrema manifestación de partido que el yo creo que el hispano box chití él en parlamento de putito que no nada más como un kilo y yo paro las por él que su su que él no es tú electita y en el de homo y en el parlamento ni dito chití nun crez que la portugala o ni probas que crezco el nazismo comprenable no que estás no estás la prova de no liberalismo pero chary line vol astión si estás la resulto de la mala perigo de loca de cultura y como era gasto curioso si tiene tu partido no vincen que la portugala chega esperando estos que el su fichas no vincen esto si te li estás contra el tzigan o contra el tziganismo y me digo estás curiosa si te estás muy africano y ucraniano no no todo no 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 si pensas que no debes aceptar todo, aunque yo pienso que tienes una buena idea, pero la reacción contra todo es terrible. Pero lo que hago es que es algo que se organiza las opciones si no te aceptas todo. Por mí la solución es que no te ayuden a hablar en el origen porque todos no vienen a Europa. Pero tú estás muy progresando. Pero tú venís a la solución que no te progresas más y que te reaccionas a todo el mundo. Tú estás en la tercera, porque tú estás en la misma situación que en el hermano yo en la OCDE, que todos están en la labor. Tú ves tú estás en la situación de... Tú ves tú estás en la situación de... Tú ves tú estás en la situación de... Y me lembro que también me he llegado a la solución, pero no me he llegado a la solución. Y en el comienzo de la... Tú ves tú estás en la situación de la solución, es por la comunista. Tú ves tú. Tú ves tú. La comunista partida es la plegrava en el hermano y es grande, tú ves tú. Tú ves tú. Pero tú, la burtulosa sentís la risca y le apagas más fuerte la solución de Hitler. Sí, se me pone en memoria si no ganas uno o dos porcento de la pobreza de la comunista. Sí, 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 no sé, no sé si la mayoría no te verás, no te verás, no te verás que no ganas, o no te verás, no te verás, no te verás. Pero tú ves tú, la resulta, la resulta es la destrucción de toda Europa y la morticia de millones de jefes en Rusia, pero tú no entiendo la naturaleza, si es morosa, o usas la, la, dúan mon milito, en la manera, ah, uno es, sigue la homo en, en una causa, ca, ca, verás que, 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 ne venquís, usó, no venquís, sobetunio, la, la milito, sed, sed la, burtulene, volás acceptitión, ca, dios, es la, la vera, vero, sed, nazisto, han, o, chitie, eh, utiligaste, tion, por qué, por qué, lejavo, char, putin, ne vencastean, protio, que, le, corrupcias, la sistema, anco, se, chefe, protio, que, la situación, post, sobetunio, existil, ter, urachitie, tiel, ter, rura, que, a, a, minimo, putin, donis, la, blitzan, senti, sin, boner, que a mili, dirás, que listas, ruso, y, malamagis, dirimista, camine, chatas, nación, turno, en, ortio, es, facto, protio, que, causa, de la, de la, venco, de, putin, putin, donis, de, nove, dignan, dignan, senton, a, ruso, protio, lida, ore, vencas, dis, non, ca, y, set, homo, que, en, lo, just, si, tiene, comprenas, tío, ens, arena, no, e, ble, villes, charlie, estas, alternativa, e, homo, ca, viras, al, fonte, da, informe, que, estas, negutima, e, como, que, iras, a, les jurnales d'Europa, que, mi, adió, que, un, li, dira, milo, jes, chitie, och, dec, procente, libola, sesti, russo, de, nove, chubilegis, libro, en esperanto, pretidio, detio, detio, fin, la fin, e, malamegas, russo, john, le diris, multe, en, duon, vero, que, duon, vero, mud, folle, estas, pli, mal, honesta, charlie, me diras, que, que, la play, multe, bolis, las, independizion, chú, se, que, am l'interviuas, homon, que, amestas, yu, frenes, ulo, si, amestas, se, independizto, que, amestas, tu, te, tauga, normal, el, stara, profesion, se, por mi, honestas, esti, honesta, por mi, esti, mi, diras, que, esti, suficie, honesta, charlie, lin, ne, caixas, afero, honestas, tu, nestas, chú, nestas, honestas, nestas, i, omestis, omestis, dile, esti, constie, ne, constie, te, sa, le, afero, charlie, nesti, su, honesta, trafes, interesa, trafes, interesa, charabera, suficie, de informe, que, vine, traf, trobas, i, enti, simple, afero, i, el que, banco, i, ne, funcís, o, ne, li, es, preni, monon, ou, xú, o, li, li, anca, os, nos, que, set, set, estes, la, resulto, la, de, sanció, de, ne, mi, diras, que, estas, afero, i, ciutaga, i, que, vitra, la, jurnalo, i, ne, ne, cias, que, jo, estis, la, ciutaga, vivo, li, men, agnoscas, ancao, que, non, la, la, pública, funcció, l'exemple, pli, bona, vives, xú, xevas, pli, alta, i, salairo, cotopodo, li, agnoscas, quel, que, li, comprenemles, estes, agentos de Osono, de la registraria de Osono, xar, nia, nia amico, Brandon lo gestido, mine parolas pri la popola, mi parolas pri la registraro, sed, sed, en multai territorio rusai, estas agentoi americai, ki, oi, celas, pli fortigi la naziain agentuin, kai, en cebaxari, estas, forta, inclino al nazismo, ancao, kai, li, estis, tie, mulz foie, do, li, estis, net, il, honesta, li, line, eris, ala, locoi, ki, estis, pli, rusem, li, electis, kai, kai, honestet, estis, esti, iom, equilibrano, neniu, povas, esti, obiectiva, sed, almenau, net, siam, ir al, cebaxari, que, estis, forta, naziistoi, mil, logistii, ancao, kai, kai, do, vere, kai, li, interviuiz, ciuen, en, en crimeo, ki, estis, kontraula, sende, pendidio, ti, onestas, honesta, electo, relativa, honesta, emine, si, ets, tu, povas, esti, relativa, honestetzo, polaumine, tis, konsierri, asti, laumine, povas, esti, li, faris, propagandons, ancao, kialdiri, ne, completament, sogas, ne, kaisas, txio, nao, xo, ne, ne, txio, jes, do, set, vidu, fin, noi, malamegas, russo, ne, ne, txio, ets, multai, kioi, samikiline, nestas, extremai, nazistoi, multai, anarchistoi, relative multai, kioi, ne, bolas, abinazion, kaitilplu, set, set, li, ne, comprenas, propra, incentoi, ke li, javas, inklinan, kontra, russo, ni, ne, comprenas, tion, au, ne, bolas, compreni, char, char, mi, habis, malbonai, rilaton, con, kelka, catalunoi, kio, vere, diskriminazismin, protio, ke minas, kichis, en una, teritorio, hispana, anstata, o, compreni, ke minas, kre, nati, o, kai, mi, podes, konti, albija, fene, pretio, kis, vere, kuriosak, set, set, tion, signifaz, ke minas, kontraula, komunum, kino, tempelotias, en, en, katalonullo, komunum, kie, naskijis, komunum, i, kie, kis, lanarkiista, revoluzio, kio, kakasigis, la, unuan, liberetsanansoszionen, la, tuta, mundu, kio, mi, podes, sti, kontrautio, kio, onifaris, la, la, rebon, de, 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 lanarkiismo, kis, la, rebon, la, mi, opinia, de, socialismo, de, vera, socialismo. Chula, obvila, komunumum, de, paris, onestis, doon, anarkiismo, anarkiismo. Estis, si estis, malonga, kai, kai, tiel, plodo. Tu visías que Lenino en Moscovo, en la tomba, esas, iom, da flago de la, komunuma de pariso, kai mi, mi logis en urbo, kio nomillas krasnoyarsko, kai mia, mia, strato, nomichis tie, komunuma de pariso. Bisufi, chingas, logzlokan, maybe this. Nene, nene, teo dependas de la, de la coramikino. Se la coramikino, si estes, bon arrelato, mi logis tiesene, de la coramikino, kai la labor, esas, lachifai, kialoi, prokiwi, homo, ixan, jas, lokan, kutime, sest, muta, jale, sed, la plegrava, jafero, kai vi, estas, mit certas, kai vi, estas, uno, atestanto, de, tia situazio. Mi estes. Mi voles raconti, kai a mi, kai venis al portugalio, kai mi petis, estipendio, en cent labora, kai ritsaves en hispania, kai vi, ratas en europunio, sendi, a la lalando. Teorie, vi al migras, por, trabi, trabi laboron. Mi petis, kai el maniero, habimonon dum, ecloges, kai. Kai existe un estrang, a kai hispano, iro al, teoria, al migro, al portugalio, kai la ulo, de visir, xer, ibrom, prilaconditx, kai koto pocho, e subite, estarigis la capon, kai diris, erasmus, au kora mi kinon. Kai mi diris, kai mi diris, kora mi kinon. Sest tío. Mi elektas, la carton de la publico, ane kora mi kinon. Tío. No sed, loji en diversa helanda, esas, grandega, experto, por si, shangji omete, la percepto, mondan. Kai tu eses, uno en la kialo, y proki, mi decidis, lerni la rusan. Chalangra, captis parton, de mi amenso, kai chiamisa, chule angla, chule hispano. Tolerni la rusan, profunde, seriose. Si, iam maniero, reordigi, la neurona, en la capo. Vidi la mondan, almeno, lao, alia, bit concepto. Kai um, helpas, yom helpas, no, esperanto, tanka multa, multe, helpis almi, shangji, la concepto, pri la tuta mondo, sed, 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 lerni plurain lingua, es es maniero, reorganizi, la capo, la maniero, concepti, la mondo. do, kai tamen, lini, ne havas barbon, se lini, havas, tre, interesa, in opinión. Kiu? No, chak, ni amiko, ni amiko diris, que nur homoi, kiu, havas, multe da haroi, povas emiti, interesa, in opinión, sed, ne havas barbon. Kiu, ne havas barbon? Nihu. Rune. Rune, ne havas barbon? Ancauditerne. Mi razis min hierau, por la venona punveno, me la sozio en tabarundo. Do mi efectiva justa, until 3 tago, y decidis, kraskigi, al nutri, kwarantena en barbon. Mi venas al justa, boyo. Cara, Rafael, tu ion vicias, pri calek nivele? No, min entre sillas, pri tie, pero no. Min entre sillas. Mi prefieras, leger libros en de lingua, cienso, porque con ello meto, aquí el funccias lingüen. Cali, verges, pri, putin, di verges, libros. No, mi interese, jasper libros, seriosas, iberi. Mi ne havas, tempo, por, sultaj, mi ne plo, havas, tro, da, yaroi, anta, o, mi prefieras, electi, la, libra, entre boni. Peter, perdona, tu mi poves escribir la norma de la ula que vivim en sis? Si, ti, eh? Dancon, es lo vola, lo publico, mi intervis. Es, es esto. Ah, ya, mi ne si es pronuncia. No, 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 no. Yo. Ni pensis que mi petis que going, escula, de la verdad brandon su hija vez montaín homo en en el libro vende yo la mala testa el próximo meter en todo el doctor de versión en el nuevo restis con esperanzo poste aunque por medio se interesa pero que anarquista y europa y chefe prefieras leer ni la anglante ese por mí y esa es perplexa propio en neblas neblas que comprenas que neutra la lengua es el plibona o lengua de periodo por medio esas el ascenso que la angla esas de la lengua que esas grandes literaturas de homené comprenas que te esas la lana una lengua de un periodo yo hice por mí de comprender la cero pero me creo que es que tenemos la rila miguel a flanco de que parte de anarquismo charlota de la hispana narco mutares en europa es anarquista y que vinieron los dos en hispanos para entrar pero la gravedad de la zona se tiene grabas grabas que viene comprenas que el neutra la lengua estás esencia esencia y lo porque homo inter y latido se es en pobo inter y no me creo que es que pero efectivo no diré que en el parol y estas tres fáciles no me instruí en la monda que me ciertas que en el sitio con asimente libidismin en italuyable dominista y se empague muta hilando y que hay negras y tío que no me piensas que tú en fide para ganela mi nombre es el leyes de lega loco chone es que tú vía exerces la quinta o no en la china dom uno monato nesta es que viento no estás que varca en otra lado también es que tú vía celas dire que me logis en chino y en tau y que tú me la una y domonato y que milagros con marroca coramíquina y es mi número de memoria domingo me habéis la playa tan nivel al camino o casi gis debató en que homo y me regis la situación y farise anarquismo al nivel en curso se viene si es que vi farise anarquisman experimentan con mi me estás de comunista fracción pero tío me anarquís vindo un calca itagüe en el múlti parodi un calca minuto en el parodi no hay estiara me conservas la barbón aquí la ley aquí perdas la barbón recomenzas la procesón de no perdas la barbón yo tengo un referéndum o en que hay chanjo de constitución en Rusia que unilita las chanjo y no estás bonas chanjo y cae mal bonas y la mal bonas chanjo y estás la chesto de putin chela pobo y estás intereses chanjo y que relata sal al ala pli democracia estructura general estás bonas flanco y cae mal bonas flanco y estás que flanco y tres intereses chanjo ni celas chanjo y desvastigui la eblezón javi decidiendo democracia y y omla asociación para de ti una nueva constitución sed putin chiamestos malanta esta es la pli chefe flanco y cae no me javas chiti a propagandón de ti o referéndum o como y ven y salmí ajemo que hay trastornis propagando de nueva constitución la referéndum estos estos la unión de julio también es astro da agado chiti en mi nevi distro da homo y kiwi para las piti ochar ancaoli y listias que que él y vencos sin problema no el inetro hagas hector a los comentis que era vencia facebook conchú que hoy venís vóquil a la zona de lente li aporto por invitar in baloti que hay que éstis balotuyo y sustrato me diru chú exterla oficial no no porque la procura de lo que se hace enferro pero bueno eso no es tan servema partido de regulación que controla chivas de memoria es que la asociación de jimmy carter no la plaga vaya asociado que controlas valor procedura a él y es que le diréis que el inter la venezuela y agado y este es entre la plena y en la tuta historia del ajo mar o diréis la tío asociado de jimmy carter cae que también la 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 presidente votado de jorge bush la nueva falla necesitar ura ter ura ne democracia que am que amadó que yo me dirás díaz jimmy carter se vilegas la diuron de jimmy carter jimmy carter esta segue conservema de ligu y amado line estas la democracia como la unión peníos y vos legila la informa en el areto que en estas mí que dirás que la procedura en venezuela este es muy temprano o le multa y vota gado y no son una cuestión entre salmiendo a los suyos estas corrupción estas en un sonó estás en hispano yo es el primo al pli que en israel o estás estado juda que yo no dirás que tiene esta democracia mi chiam que de que te que es venezuela no tiene referéndum mucho mi chiam memoria es memoria es pri quien la sud sudano se independiente es per referéndum mucho venkis y es de no un de gnau el centro de la balotando y eso que no han ido mocas o críticas yo cuestioné críticas del día y referéndum mucho malplica el pli clara y el tío que es que ven sudano o ni portes minestias que yo me dejó muy reportes teoría el sud sudano porque y le raito balot y esto es ya por aquí se venido normales en un número más hecho no estás estás fama frase que dirás no creo tu tío en quien farás registraros y es que a mí le dirás que tiene veras no político estás no tuve tuve y deselareto estás experimento que dos sociólogos y palabras con dos infanos y que estás de cuárdia rai que le dirás ni ni organizas festón conviene de patro y que intertempe vi povas mangi vian etan sándwiches que el que el youtube uyo que evitas que la la baroma ofreiro que él y vi povas el premio que tía mangi vien sándwiches que hay que a mil y far este un experimento en multa hilanda que elifor irás que estás camera o que el registración cae nur uno que a mil y el tiras lado uyoin nur uno java sándwiches chuve povas dirán micio que un prozento vi pensas que donis la duona a la lía que a mili estis que vayara ancora honestis a corrupción y de la cultura tu tenés tú tenés do nulo tú tenés si es mi virus que no romero uno infano esto es buena mi pensas yo al menos un infano no dec cvart procente mesume domi plima pli trafi esto es una infano nene presco chivi y faras vede a mi pensis la malo presco chivi kaili faris en multa y en multa hilanda kai visteas que kiamy vi haba sándwichon tupano estas niestabila kiamoni on i fortranchas la duonon si amestas parto pli grande kiam da kiam da eli donis la pli grandan porción al día la pli mundo a pli mundo o de vino o de exces poste no sonno estés experimento eso tía que o ni o ni sé que visla homo en la infano en que oi ne donis la sándwichon kai o ni controles que un profesión ili electis poste la viva tuvisteas que un profesión kai coret Vielen curvar Kvin polizanoi kai banco banquisto kai profesional policistói kai corporací cefúloi boiling regas la sozione kaili dire san ni que ni ésta ni en esa solidaridad me y tú tú lo y viene dones la 2 no se viese siente la queen 6% que uno dones que le dirás al ni a la playparto que ni que ni ni debes este egoísmo y fecajo por ni debes este idioma sociopatía por primera a la playa de nivel de chinechar o nicho es que moni griempas social nicho piedira sur al día y usted neblas sabe multa de amonos en sanzango de al día y neblas neblas a cae nun o ni fortranchas la la bleza en que este santaui que en sobre todo el sobre unión a la pérdida necesitar alternativo que le comence es fortrancha la bleza que le crees para evitar el tiro de normales homo y alternativo al capitalismo cae nun o ni fortranchas definitiva ciai nobleza que protio estas las situaciones son o tion estas nur por george floyd estas charistas clasa aferro por mi tezas ege clare cae cam clasa aferro cae cae racismo kunijas exemple a un exemple marty luther king adobestias fine de sia vivo li parolis pri clasa ya fero en urpiri rassi cae dolico negues ambain temen que protione mortecis lino niñez mortecis linchari liba talis por akiri por itsevila la socia in eraituen cae non esta sama citatio do jorge floyd felice o ni mortecis lince di estis same que la junio lokiu incendi sin en en tunisia sama citatio la causa mi diras que esta sia muy complicada cero el ejemplo pri pri marino te king efectivamente vi traves que en edilio vivos de paroles pri clasa aferroi sed de ony ony me moro que muoto a humo y perti que siempre vivían por los socios de negros y eso. Por ejemplo, hay muchas personas que simplemente malas personas que están en el régimen de terror y eso. Y yo diría que es muy fácil a partir de la clase y de la clase. Entonces, los protestos después de la muerte de George Floyd son muy grandes y muy grandes. Y todo lo que dicen. Por ti, me dirás que cuando ambos los problemas con ellos, ocurrió la más grave manifestación. Y entonces, nos invirtimos a este hombre, pero venimos ambos los temas de la misma forma. Y eso es muy fuerte en el tiempo. Si solo eres un hombre, tu manifestación no es tan grande. Sí. Sí. No, mal feliz. Porque el reto es muy grave. Porque yo no estoy en el nazismo, yo estoy en el hombre. Sí, cuando uno no Esto diría que no es tan grande. Él haido su dopamine para esa y yo no mechanismsa falta, esto yo encuentro en el viejo. Что es todo el pueblo español. para que exista en medio de solo el juego, y ver que no son los 3 de la carrera. Y luego, puedes ver que la militares de los negros y no son, y por una clase F, puedes infectar el sector de la laborista. en detroit, este es un rivelo en detroit, en parte de aquí, que ha sido un rivelo en detroit, que ha sido un rivelo en detroit, que ha sido un rivelo en detroit, que ha sido un rivelo en la fábrica. Este es un rivelo en detroit. Este es un rivelo en flujo, que este es un canal entre todos los asuntos. Ah, y yo sabía que solo James, este es un instituto, solo James Institute, y ha sido un rivelo en el que estás esperantista. Es muy interesante. Gracias por ver el video. No, en un tiempo hay muchas informaciones en la red. Es la primera cosa, porque es un rivelo en un tiempo, que es un informe mucho más fáciles, y es más fácil recibir informaciones de alternativas a las personas, y que es un rivelo en un tiempo, que es un rivelo muy fácil. Y hay un rivelo en la red. Y hay un rivelo en el rivelo en la red. Y hay muchas informaciones de alternativas a las personas. Y hay un rivelo en general para la situación del mundo. Es un rivelo en el rivelo. Es un rivelo en el rivelo en la red. y esto es grave, pero el problema es para todos, el problema es electos, el problema es para mi opinión, no es como no, el problema es que es buena electa, y comprende que él recibe, no es relativa, justo en la forma que yo postula mucho de tiempo, y comprendo, y parólico mucho, y ley, y en fin, me llamo esta 6D, y no me hablas clic en el canal, y yo comprendo, pero en estos canales no existen tan fáciles, tan fáciles, tan fáciles, tan fáciles, tan fáciles, tan fáciles, que llega a flanco de la red, se dan caos la malbona y flanco, estas si el forte. Brandon, mi hablas demandan por mí, que yo estas vía opinión por Chomsky, Char Chomsky, no dirás que yo ni debas watch Tony por Biden, que por mí, tío, ideo de, no acepte la play, la play, la tía, el malbona, solo en estas, y otra ruedas, mi seguas, tu vi conas, la YouTube canal de Jimmy Do, de que Jimmy Do, y estás uno en los canales, que uno dice, que uno no debas, que uno debas, que uno debas, voce Tony por tres partidos, y, no, mi no debas, que uno debas, que uno debas, que uno debas. Para Chomsky, me sorprende, caro que a gente dice, la gente dice, la gente dice, en fin, a votación por la, 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 la la la, la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. que no puedo mostrar todo lo que he votado por la democracia. Mi persona eventualmente voto por Biden, porque mi estado puede ser uno de los países de los Estados Unidos, que es verdad, puede ser un contexto entre los dos, pero no me organizo porque yo voto por ahí. Entonces, me voy a hacer un año, luego eventualmente ir a la batalla y tener mi cabeza y batalla. Pero, sí, entonces, me agradezco a Bernie Sanders y muchas gracias por su campaña. Y yo creo que es una única oportunidad en la vida, o eventualmente muchos años. Y yo creo que los capitalistas también entienden y, por lo tanto, han probado todo para el Brasil y, por lo tanto, han encontrado una solución. Y, por lo tanto, han encontrado todos los que han presentado un momento. Y, por lo tanto, han encontrado todos los que han presentado una buena oportunidad. y ellos simplemente... todos... ellos y colocan en la puerta entre una persona. Peter, ¿tienes a ver el escenario? Oh! No... Muy bien, ¿eh? ¿Qué me debería hacer? No sé. Sí. Dios mío... Dios mío... Dios mío... Jesús Jesucristo. Alena a las níplicas, y pli da grano. ¿Alguna... un ángulo próxima a la babila... del putono por la escuela. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es mi vida. ¡Pado, no, pado! ¿Puedo usar Safari? Sí, sí, Safari. No, no, sí. Entonces, por Sanders y por Biden, creo que si el potencial del partido democrático no se preocupa a los candidatos a retirar y apoyar a Biden y en el momento justo que se ocurrió, creo que el candidato es el candidato. Y eso es todo el momento. Porque hemos creado un buen organizador en ese candidato. Nosotros hemos creado millones de teléfonoes y escuchado a un milio de conversaciones para hablar con personas. Eso es muy interesante. Y no hemos hecho esto por Biden, porque no hemos entusiasmado. ¿Qué es la respuesta de la Homori? ¿Qué? ¿Qué es la respuesta de la Homori y quién no tiene Farris? Depende de la Loco. ¿Mi debito se mire el ecran por tener el control del líder? ¿Mi debito se mire el micro del control del líder? ¿Mi debito se mire el micro del micro del control del líder? ¿Mi decido es para ti o fún, 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 fún? ¿Fún, fún? de acuera mi vida es la crea no indivítencia y el botón para ver todos los aspectos, pero también me veo la pantalla de la pantalla, pero también me veo todos los aspectos. Entonces, relaciona con la respuesta a las personas a las teléfono y a las preguntas. La teléfono depende de las teléfono. Es decir, hay diferentes temas que hicieron. Por ejemplo, la plena general es que simplemente aceptamos la lista de registros de votos, o registros de democráticos, dependiendo del Estado, hay diversos regulares, y muchas gracias a todos. Y, por lo tanto, no entusiasmados. Hiciendo una gran voz de los Estados Unidos. Saludos a todos ustedes. Y, por lo tanto, no aceptamos nada. Pero, por lo tanto, hay más especialistas. Este es un alias general que nos equivocamos a las personas que hablan hispanos o hablan latinoamericanos. Saludos. 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 Gracias por su campanita. Si te voltage a en mente. Saludos. Saludos. Vito Markov Oh, me daño decir Teron Si, es un P No, 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 no Ja, yo me trajo que lo hiciera ¿Qué es el Vipartos? ¿Qué es el Vipartos? Oh, bueno, bueno, bien Muy bien, yo viví la crisis laboral de ahora, así que ahora todavía estoy trabajando. Yo no tenía problemas de personas, no tenía problemas próximos, que eran graves y mal sanas. Para mí, yo metí aquí a la montaña y me pido más de las ruedas, y para la vida es más tranquila. Yo estoy en loco en Francia, que me pido más tranquila. Estoy en loco en Francia, que me pido mucho en las ruedas, muchos de las muertes. Los hospitales están súper chiquitos, y no estoy en ningún caso. En mi alco, estoy muy tranquila, yo tenía tiempo en organización. Durante dos semanas, yo tenía un gran flujo de pacientes. Me sentí rápido y malpliados. Si me parece, ¿verdad que eres un paciente especialista? Sí, sí. Yo trabajo en el hospital, en la red de la sección. Sí. Entonces, ¿tú deberías ayudar con los infectados, o si deberías estar en el trabajo normal? Sí, sí. Yo trabajo con los infectados. Sí, sí. 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 Según el vídeo, ¿vió suficientemente cambiar ese aspecto? ¿Cuándo estás haciendo? Sí, la barba también cambió. ¿Tú estás en cuarentena barba? ¡Ya, barba! Cuarentena barba. ¡No! No, no. Yo, tú estás... ...mine tu dirás furor, pero es muy bueno que estás creando, si estás en barba. Cuando me decís en cuarentena barba, ¡Ya! ¿Estás en cuarentena barba? ¡Efectivamente! No sé, no sé ni siquiera está en cuarentena, ni removernos de nuevo en cuarentena. ¡Sí! ¡Mi pluramente comprendiste! ¡Sí! ¡En qué punto, Julio! Comenzé este mes que viví en Novágen, en Lisbono, ¡recomenzé o apérez plena infectados! Y yo no decidí de nuevo médico que regula mi chefe en los distritos de Lisbono. Dejo mi teoría de las restricciones, vengo de hacer mi play-fru. Se te no porto, en teoría, estás infectado durante tres semanas, no llevo yo, tío, y la vivo su fecha normal. Sí, tío. También creo que el que regulo lleno de café y trinqueo y me aplica tablo, si la vivo estas tres normales, que se la tiene. No, no, no. Si me explico, si los hospitales no son colapsados, aunque no son colapsados, también no son. Bien, si me explico que hay una analiza sobre la laboral, pero no lo verás con colapsados en los hospitales. ¿Me entiendes que en toda la ciudad de Osono hay un crecimiento más grave de infectados? Por ejemplo, en Texas, el hospital no es súper ciudadano. Sí, eso es mi. Sí, eso es mi. Entonces, en toda la ciudad de Osono hay un hospital. Por el virus. ¿Cuál es el suporte al homoes? ¿Cuál es el suporte? El Amapu, me voy a decir. Sí, eso es mi. 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 Sí, sí. Sí, eso es mi. Sí. Sí, eso es mi. 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 Bueno, sí, ya no tiene la idea de la gente sobre la gente, o qué más, o que vamos a hacer en el Centro. Y nunca hemos hablado de Biden ni de la otra invitación. Y lo que me gustó es cuando hablamos sobre los programas, no sobre la persona, pero cuando empezamos a hablar con gente, hablamos sobre el mínimo de salario, o sobre el curso de salud, o sobre estudiantes y medicamentos. ¡Suscríbete! Y todos responden a eso. Por eso, es verdad que es muy interesante para mí. Y también, si es interesante, veis que en esa ocasión, el maldextro, si tiene, no tiene que hablar con gente normales, no? Y también, si tiene que hablar con gente en Twitter o también, si es muy interesante, veis que hay un maldextro proyecto que hablamos más con 100.000 de gente que publican. ¿Es normal que en la región, si hubiera visto la región, en el sentido de que si hubiera visto la región, me parece que en la región, en la región. Depende del Estado. Hay diversas reglas, y reglas para los votos internos en el Partido Democratico, que hay diversos votos, y también reglas para los votos generales, que hay diversos votos. Por ejemplo, en Sud-Catolina, hay diversos votos, que hay diversos votos, que hay diversos votos, que hay diversos votos, y hay diversos votos que no necesitan ilegal. Así que al finalizar, hay diversos votos, que hay la historia de los votos generales, que hay diversos votos. Si trabajas en un apartamento que va a dejarse en la calle o tienes que tener una situación en China, hay que ver este problema. el problema Sí, creo que todos los pueblos controles mi nombre en la lista de la lista de votos, por ejemplo. Creo que esa es la información pública. Además, esto es la posibilidad de la partido. Por ejemplo, la democrática de la partido tiene un dato de la base de la HOMOIQI y se registrió una de las personas de la partido, y las campañas tienen esa información. Yo sé que ellos deberían pagar a la democracia del partido. Yo sé exactamente más sobre la financiación del partido. Pero yo sé que, por cierto, ya todo el ángulo es lo que busca el mundo, porque eso es la visión del partido de la democracia. Y también creo que eso es lo que causó tan grande pánico en el partido, porque ellos saben que si Sanders ganó, ellos perdieron todo el debate. O sea, los conciliadores. El partido de la democracia del partido, ¿qué es la violencia de las personas que se han estado a hacer? No, no. ¿Qué es la violencia de las personas que se han estado a hacer? No, no. No, no. No. ¿Cuánto es que me ha presentado en la foto muy fría o si...? Sí, eso es bueno indicarlo. Al sexto se factó ni alígios y amestos cíl. No, es finito porque no es todo esto. Y me he probado a hacer tal que el cañado, y no he probado a hacer manifestaciones en el treno, por lo que quiero que te pongas en este fiasco, porque si ha matado a la policía, y me he jugado en este sitio. Especialmente. Si, Vito, ¿quién es que está en el trabajo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.